Yo vivo, eso es mío, que me lo dio, es su dueño, se murió, dio la vida, pero nada. Entonces me tiene un ladrón de la misma casa, de la misma familia. Y yo se lo quedaron. ¿A qué fue que usted vino? Un ladrón puro. ¿Para que la defiendan aquí? Sí, para que me defiendan. Yo vivo aquí, el ladrón, no va a costar ahí cerca de mí. Yo soy de la iglesia, para que sea. ¿Dónde usted vive? A mí me conocen, en la calle, van a hacer tu trozo. ¿Usted vive ahora? Yo viví en Camboya. Y me hicieron salir de Camboya, hoy también, una guerra hubo, y ahí para acá. Y lo que me hicieron salir, estaba en Nueva York. Y no, no me entendí. ¿Cómo usted se llama, mamá? Mantena, no. ¿Dónde usted vive ahora? En la calle Manas, Atitropa. ¿Dónde queda eso? ¿En qué barrio? Cerca del estadio. Cerca del estadio. ¿Y qué usted hace para acá, tan lejos, para los salados? Yo nací aquí, Dios que sabe. Nací en Pedro García, yo no soy de gente mala. ¿Usted es Pedro García, Oriunda? Ay, sí, nací y me crié aquí. ¿Aquí en los salados? ¿Usted no está perdida, entonces? ¿Usted se encuentra bien? ¿Eh? ¿Usted sabe para dónde va y lo que anda haciendo, verdad? La gente. ¿Que si usted sabe para dónde va, usted no está perdida ni nada de eso? No, ay, no. Gracias, señor. Yo soy de la iglesia católica. ¿Cuándo usted va ahora, entonces? Ay, yo aquí, va con mi atienda. ¿Qué es lo que usted quiere aquí, dígame, para ayudarla? Mire, yo tengo dos pollitos. ¿Eh? Dos pollitos, entonces, el lío. Me dijeron, esos pollitos no pueden estar ahí, para ir para acá. Y digo yo, eso no hace nada, ellos no pueden. Y un ladrón, que lo matí en la misma casa. Una. Nada, que yo, parece que como loca. Lo matí allá. ¿Cómo se llama? Eh, ella es el hijo, ella es hijo de una hermana de ella. ¿Cómo se llama? De, la, la mujer. Ángel, Ángel. ¿Y el hombre, el que le, que usted dice que es ladrón? Y el otro. Yo ni sé cómo se llama. ¿Y dónde es que está esa persona? El otro, no sé cómo se llama. El, el hijo, de la hermana de ella. Es que está allá. Lo metieron allí, ella es un ladrón. Y ella lo metió allí, el ladrón. La mujer. ¿Ah, dónde fue que ella lo metió? Dijo, es hermano de, ella es hijo de una hermano de mi hijo. Y ella fue defendida. ¿Usted anda sola, mamá? Pues es un ladrón. ¿Usted anda sola? Ay, sí. ¿Eh? No, no ando sola porque como se vive en la iglesia católica. Es que está en la iglesia católica. No anda sola. Anda, anda cuidado. Para que usted sepa la palabra. ¿Cuándo usted va ahora, de aquí? Ay, yo me tengo que ir ya. ¿Para dónde va usted? Baje, va con mi atienda. ¿Para dónde usted va de aquí? Ay, yo, para de donde yo vivo. ¿A dónde que usted vive? Ah, usted sabe qué. Yo quería ir acá, voy ya, porque una amiga me iría ahora. ¿Dónde usted vive para allá? ¿Dónde yo vivo? Ay, yo estoy, yo estoy en el cuartel, yo no estoy loca. ¿Y dónde usted vive? Ah. Yo no estoy loca, yo sé de todo. Sí, ¿y dónde usted vive, dígame? Dónde yo vivo. Me dicen, van a ser mi loca. Ah, ok. ¿Y usted coge qué carro para ir para allá de aquí? Sí, ahí sí, la misma conozca gente. Está bien, mamá. ¿El nombre es suyo para él? La gente buena. ¿Cuál es el nombre suyo? De aquí, me han llevado. Me llevaban a mí. La policía, acá voy a, en la guagua. ¿El nombre suyo cuál es? ¿Eh? ¿Cuál es el nombre suyo? Mantrina Núñez. Gracias, gracias, mamá, gracias. Ay, sí.